Uno de los objetivos principales de este homenaje es extender el legado musical de Agustín Barrios, uno de los compositores más prolíferos e importantes de Latinoamérica. Este concierto tiene dos partes, la primera donde va a haber solistas y en la segunda parte pues hemos hecho arreglos de las obras de Agustín Barrios. Cabe destacar que hemos ampliado el espectro orquestal para que tenga otro contexto. Este homenaje pues va con todo. El ensamble de guitarras de Quito les hace una cordial invitación para darnos cita el día miércoles 4 de mayo a las 19 horas 30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Un homenaje al grande de América, al grande de la guitarra, Agustín Barrios Mangoré. Les esperamos. Les esperamos. Amén.